Vale, pues esto es la información que tenemos, tanto de la resistencia noruega como de las sucesivas fotos que han hecho desde los buques, de lo que tenemos. Vale, hay una zona de desembarco óptima, que es esta verde, que es básicamente donde vamos a intentar desembarcar. Los conductores que ya están asignados, la señal, o sea, el sitio es a la izquierda de este precioso faro que hay, ¿vale? El que nos va a situar a donde tenemos que desembarcar. Bueno, tomaremos las cotas, ¿vale? Y llegaremos hasta un cañón que tenemos aquí, que nos va a dar bastante por culo. Así que a lorito con la artillería, porque nos tendremos que quitar bastante de su vista. Bueno, siguiente. Nada más desembarcar, lo primero que vamos a hacer va a ser tener que dividirnos para que la MG no nos cuesta lo todo. Así que la sección de MG va a intentar llegar hasta la cota 73 para posicionarse ahí. Cuando llegue, que coloquen la MG y tengan bastante visual, pueden echar hacia adelante un poquito las tropas que son de apoyo, y el asistente que se quede con la MG, para cubrir un poquito este sector, ¿vale? Sobre todo porque no sabemos si en la 179 hay gente o no hay gente. Por otra parte, el resto de fusileros nos vamos a tener que apostillar aquí para tomar acceso a esta cresta. Una vez que establezcamos eso, vamos a tener que funcionar con conexiones por voz, no hay teléfono y nada. Así que vamos a tener que ir mandando enlaces para conectarnos la sección de MG con la sección de fusileros. Una vez que estemos ya, que la cota 73 ha sido tomada y los fusileros estemos a recuerdo de aquí, será cuando conectemos para coordinar el ataque. Seguramente, pues, MG avance hasta 79 si está libre para dar apoyo fijo a la primera MG y luego se pasará a la 172 para atacar a la 84 y así constantemente, ¿vale? Vale. Pero de primera lo que quiero que intentéis llegar es la sección de MG que llegue hasta la cota 73 y la de fusileros que llegue hasta ese pequeño recuerdo que nos pueda dar, pues, este canchal de aquí. No sé si hay piedra o no hay piedra. El resto, pues, intentad que las MG nos revienten la cabeza y, bueno, buscar salvaros, pero coordinadamente hasta esos puntos, ¿vale? De acuerdo. Y desde otro oficial dejar espacio, como dice esa frase, uno es tirar munición y un grupo es hacerse la voto. Pues, vámonos. Sigue recto. ¿Ves el faro? Sigue recto. A la izquierda del faro. Mente fría, ¿vale, chicos? Es importante que no os paréis en la rampa. Percibido. No nos paramos en la rampa. ¡Un minuto! Espere, no tengo que estarse los santificados, sea tu nombre, venga, nosotros, tu reino, hagas esto. ¡Vamos, señores! Igualmente. Recuerde bajar la rampa. Hasta que no baje la rampa no mueve nadie, ¿vale? Tiempo estimado. Ya hemos tenido unos 40 segundos. Sí. Detrás del faro, precisamente. Sí, sí, veo las trazadoras. De la costa detrás del faro. Veo las trazadoras. Meteo unos cigarros en la oreja. No se dará nada. Estamos aquí ya. Preparad, en cuanto baje la rampa, ¿no? Antes. Metemos en el hueco que tenemos enfrente, en el cerebro. Y cuerpo a tierra, sí. Vale. Segundo. ¿Cuánto? Vale. Vente, chiquito. Vale. El hacha destrozaba a la derecha. Vale. Parado. ¡Ciatos! Estamos tierra. No mováis. Baja. Baja rampa. Vamos, 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 vamos. Salimos, salimos. La cobertura. Hay que contactar con la sección de MG, ¿eh? Sigue ascendiendo, sigue ascendiendo por aquí. Sigue ascendiendo por aquí. Acaba de sonar una granada, ¿eh? Vale. Veo la sección de ametralladora. Sí, 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 sí. Es nuestra. Moulet, colócate en 140. Voy a reunirme. Me llevo tu cabo, ¿vale? Arnal, conmigo. Rodríguez. Artillería. Con la artillería, ¿eh? Rodríguez. Sí. Sí, Rodríguez. Tenemos que estar al lado de la cota. Esta es la cota 73, la que tenéis arriba. ¿De acuerdo? Vale. Vale. La sección de... La sección de fusiles está colocada. Vamos a colocarnos, mira, desde esta posición. Dirección 32. Hay un pequeño collado. A unos 300 metros. Vamos a llevarlo hasta allí. Cuando nos veáis allí, que ya está establecida vuestra MG. Por lo tanto, ahí podremos daros cobertura a vosotros y vosotros a nosotros. Vale. Y vamos haciendo salto. Vale. 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 Pues cuando nos veáis allí, y vosotros ya moviendo hacia la 73 por si está... Si hubiese algo, y cuando esté allí, cuando nos veáis, hacéis el siguiente salto. Perfecto. Codremos una señal. Moulet. Abre mapa. Vale. Ya está colocada la sección de ametralladores. Nosotros vamos a ir hacia este collado que hay aquí. Vale. Vale. Cuando ellos nos ven aquí posicionados, ellos intentarán mover hacia la 179. Vale. De esta manera, si pasase algo, podríamos cubrirnos tanto unos como otros. Divide el grupo en dos, que uno lo lleve el cabo y otro lo llevas tú. Y moviendo con una diferencia de 50 metros. Más tirando para el interior de 179 que para el exterior. Porque ya vemos que las ametralladoras están dando duro. Vale. Recibido. Vale. Pues mueve ya. Olet. Ya gira hacia la derecha. Dirección. Dirección 170. Y hay que subir el collado. No aparezcas por arriba. Dile a Arnal ya que vaya subiendo desde su posición. Recibido. Arnal. Meza. Dígame. Haz conexión con la sección de ametralladoras. Tiene que estar en esa colina. Esa colina que tienes detrás. En 30-35. Contacta con Rodríguez. Dile que vaya a la cota 179. Que vaya a la cota 179. Sí. Que él vaya. Y tú vienes hacia aquí. Nos verán este collado que tenemos aquí detrás. Justamente ahí arriba. Vale. Venga. Corre. Cota 179, ¿verdad? Sí. Ellos pasan a Arnal a las 179. Ok. Venga. Corre. Vamos. Moblez, te he llevado a mesa a que haga contacto, ¿vale? Venga, señores. Ojo a la espalda, ¿eh? Con la cota 100 de atrás a la izquierda. Moblez más a la derecha que para la izquierda, ¿eh? No se ha mirado a la cabeza, ¿eh? Por aquí, por aquí, por aquí. Cuidado, cuidado con el collado que tienes encima, que tienes un MG Arnal en el sur. Estás al descubierto. Vale, pues también todo aquí a Suriano ya. Llávatelos para atrás. ¿Mantes Suriano? Ya. Vale. Échales un ojo, Moblez, por la izquierda. Vale, recibido. Señores, conmigo. Vale, ahora vamos a hacer una cosa cuando... Moblez. Moblez. Sí, 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 sí. Moblez. Ven, corre. Vamos a hacer una cosa. Ahora avanzaremos en dos grupos. Tu grupo avanzará frontalmente hacia esa cobertura que hay delante. Y luego un grupo de Arnal irá por el collado entre las dos cotas. Manda a mesa y que le diga a la sección de ametralladoras que deje la ametralladora ahí. Y que con los que tenga tres o cuatro hombres de infantería, ataque la posición de MG por el flanco. ¿Nosotros te refieres a las coberturas de delante? ¿Las dos piedras de allí? Sí, eso que hay ahí. Vale. Pero solo después de que veamos que Meza ha llegado, que le ha dado la orden y... O bueno, Meza o quien sea, envíalo. Vale, vale. Ahora distribuye cuáles van a ser Moblez. Con lo que te queda, distribuye cuáles son los dos grupos. Vale, Moblez. El doctor se queda en la sección frontal, ¿eh? Lo encontramos a Mantez. Se ha debido perder. ¿Dónde está Mantez? ¿Me llevo un voluntario? Castellano, voluntario. Venga, vos. Y llévatelo, venga. No sabemos, ¿no? Sígame. Venga, ir para allá. Hacia la roca, que ya de enfrente. ¡Vamos, vamos! Hostia. ¿Seguro que el enlace sabe leer un mapa? Envía un cabo y a Castellano. Ahí delante. Cuerpo a tierra, ¿eh? Que vayan ahí, echen un ojo y vuelvan para atrás. Cuerpo a tierra, echen un ojo y volve, ¿no? Estoy listo, Castellano. Pero por ahí no, venís por aquí. Así os vemos el culo. Dime, Meza, da un segundo. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Ves el que te digo, Castellano? ¿Ves ese montículo raro? Pues echar un ojo para allá. Y que solo baje uno. Dime, Meza. Lo último que queda es que ya estuvieron seteando la MG y ya va a irse a atacar. Vale, los ha mandado, ¿no? Hacia adelante. Sí. Vale, pues vamos a ver lo que nos dicen estos. Vale, veo. Han colocado la MG. Espero que desde ahí tengan visiones. Arnal. Os escuchamos. No disparéis, no disparéis, no disparéis. ¿Qué veis? Vale, tírale, tírale. Bajar, bajar a cobertura, venga. Ojo, eh, al frente. Encima de la cota. Hay una MG. Sacos terreros. Comenta, bueno, Castellano, informa del 3. Dirección de... ¿A qué distancia desde la posición de los árboles? Pues nada. Será en 10 metros o menos. Una trinchera por aquí necesito. Aquí delante mía. Si subimos desde la izquierda no nos ven, ¿eh? Vale, pues ahora cuando la sección de ametalladora mueva para allá atacaremos nosotros. No, no, esa sección de ametalladora era nuestra. ¿Hago trinchera grande o corta? La que quieras. La que te sea más cómoda. Subimos. Vamos. Venga, vamos. Manté, déjate eso. Doctor, atrás, ¿eh? Si hay líder, lo dejamos y seguimos avanzando, lo evacuamos y nos atacamos. Venga, venga, venga. Cuidado con la parte derecha de la cota, ¿eh? Hostia, hostia. Vale, 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 vale. Liberadla, liberadla. Comprueba, comprueba. Cuidado, cuidado, cuidado. Es nuestro, nuestro que está dentro, ¿eh? El que está dentro es nuestro. Asegurad posiciones. Hay un cobertizo. Un par de granadas. Todo el que esté por delante de la MG que vuelva para atrás. No avance tanto, cuidado, ¿eh? Cuidado. Va a granada. Cuerpo a tierra. Cuerpo a tierra. Tenemos un MG a 200. MG a 200. Pilotada hacia la izquierda. Pivotada hacia la izquierda. Que nos cubramos con la propia montaña. Están amazando nuestros... ¡La otra izquierda! ¿De quién es o no se ha creado nada, eh? Cuidado. ¿Puede ser que la sección de MG se haya encontrado con alguien? Dile que se rinda. Dime. A ver, estamos expuestos a una MG en dirección 200. Toma cobertura. Y hacer trincheras. Hay que hacer conexión con la sección de ametralladores. No, todavía no. Necesito... Moulet. Envía una patrulla de tres tíos a que vayan a ver. El resto que haga trincheras y se cubran con la casa. Porque en dirección 200 hay algo. Vale, cuidado. ¿Quién ha disparado? No. No. Tenemos infantería en... 130. Aquí en la izquierda. ¿Vale? Tenemos la sección de más aquí, eh. Por la sección de 160. Tenemos... No ha batido. ¡Joder! Sí, sí. Más infantería. Se sienten ametralladores por aquí. Más alemanes. Más alemanes. Fuera. Otro. Aliado. Vale. Tenemos... Tenemos infantería. Tenemos infantería por retaguardia. Cuidado por retaguardia. Cuidado. Nuestra o suya. No, enemiga. Por el centro. Está subiendo. ¿Veis? Está muy pronto. Está al lado de MG. Vigilado por la retaguardia por donde hemos venido, eh. A ver si es la sección de ametralladoras. Que hay una ametralladora y el asistente que están llegando por ahí. ¿Rodríguez? Ven. Coloca al MG en dirección... Dirección 150. Vale. Veo enemigos. Cuerpo a tierra, eh. Hay enemigos. Cuerpo a tierra. Bien. ¿Qué? Sí, lo veo. Hay una fortaleza detrás. Vale, pues si me puedes traer un vistazo que me duele un montón la pierna, eh. Echame un vistazo. A mí, a mí. Vale. Visualizo casetas. Visualizo una caseta con... No abréis fuego. No abréis fuego todavía. Como abramos fuego nos va a localizar la artillería. Vale. Coloca a retaguardia. Venga. Retaguardia, señores. Nos quedamos nosotros aquí, ¿vale? ¿Quién está delante? Yo. Para atrás. Un soldado menor. Mantened posiciones. ¿Cuántos son? Granada. Corpo a tierra. Vale. Rodríguez, deja a tu hombre aquí. Reúnete conmigo atrás del cobertizo. Son los sargentos. Estapas en la posición 172. Aquí, si no me equivoco... A ver, déjame pasar un segundo. Alemanes. Infantería. 180. Cuidado, mantés, eh. Vale. Hay como... Hay como una... Hay como una especie de... De hendidura entre las dos cotas. Entre las cotas que van... Desde una MG hacia otra, por aquí. Lo único malo es que aquí hay un castillo o aquí. No sé exactamente de dónde ubicarlo. Entonces, si pudiésemos meter... Aquí se queda un fuego, como sería una MG y a lo mejor... Sí, una MG y una asistente. Dándole fuego a la MG. Y el resto, tanto la sección de MG-infantería como la infantería. Movemos por la izquierda tapados un poquito. Vale. Abatida la MG. Sigue. Coge los tíos. Deja aquí a Cabrera y al asistente. Vale. Yo le daré... Yo le daré orden al MG de fuego sobre la MG que hay marca. La que está en 220. Cuando empiece el fuego de ametralladora... Os lanzáis vosotros sobre la posición, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo. Vale, pues se queda aquí... Menos mal que aquí no hay una MG detrás nuestra. Aquí dejaremos la mitad de fusilero y la otra mitad se irá contigo. Los que se queden aquí se quedan a mi orden y el resto van a las órdenes de Mou y tuyo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Genial. Vale, pues muévete ya para allá, ¿vale? Vale. Deja aquí la MG el asistente y se queda aquí Meza. El resto Moulet con Rodríguez. Está recibido. ¡Hostia puta, chaval! Ya se nos está cayendo ahí acerca, ¿eh? Vale, voy a ver cómo están ellos a ver si los veo desde aquí para darte orden. Hostia, Castellano, ¿te vas a desangrar? Va, descansa. 200 justo, ¿eh? Tras el pino de la izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Ahí. Claro, es que yo aquí no puedo abrir brújola. Vale, no pasa nada. No, ahí no tengo visual. Tengo solo visto el árbol y algo a la derecha. Vale, yo te iré corrigiendo. Meza, échate para la derecha. Si no, la muevo de aquí de lado, la MG. No, no, no. Abre fuego. Continuado, que te escuchen y que taquen los nuestros. Que ya nos los apoyaremos. ¿Cuánta munición tienes? Tres cargadores. Vale, echa otro más y ahorra el último. Continuado. La vieja. Esa no es la posición a la que tenemos que distraer. Échale a la cota que te he dicho. Más para la izquierda. Ahí, ahí, sigue ahí, sigue ahí. Vale. Recargue y reposiciona. Alemanes a la retaguardia. Alemanes a la retaguardia. ¿Cuántos? Uno. Echa un ojo. Meza, dime cosas. Vale. Vale. No sé de dónde dispara a los nuestros. Vale. Dime. Estoy en 10. Sí. Lado izquierdo de la cabaña. Tenemos otro artillero de MG. Vale. A batido. El MG se ha vuelto a poner. Vamos a atregarlo. Nos han localizado, ¿eh? Vamos a tener que mover. Vámonos. Vámonos. Que nos tienen ya enfilados. Sargento. ¿Qué ha pasado? Vamos, vamos a darle apoyo. ¿Qué ha pasado? Que no habéis acudido al ataque. Que nos hemos acudido al ataque. Nos han rodeado, ¿eh? Cuidado, que hay infantería por abajo, ¿eh? Vale. Moulet. Rodríguez. La MG de la posición 184 a priori está abatida. Menos que ahora lo refuercen, estará abatida. ¡Ven, ven, 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 ven! ¿Quién ha caído? Hostia puta. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven. Cuerpo a tierra, recoger posiciones. Que alguien cabe. Trinchera, hostia. Venga, caba trinchera los que estéis por ahí. Estabilizarlo. Venga, menos tramas, coño, posicionados. Soldado, soldado, venga. ¿Cómo está, doctor? Aguanta, que hay gente más grave que tú. Si puedes disparar, todavía eres soldado. Aguanta, pinzón. Hay algo que me está apretando mucho la pierna. Aguanta un momento, hombre, cabo. Márcamelo en el mapa. 190. Espérate, es que marcar en el mapa no tengo lápiz ahora mismo aquí. Listo, ya está. Vale, esta es la que hemos tomado. Hemos aniquilado a distancia la de 184. Pero posiblemente refuercen, porque en dos minutos han refuerzo una vez. Vale, Rodríguez, llévate cuatro tíos e intenta avanzar 100 metros. Cuando llegues a los 100 metros me envías un enlace y nos reforzamos esa posición. En dirección 170, ¿vale? Que te veamos. Vale, vale, vale. Lo veo. García, García está en el flanco derecho. Coge otro. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Estoy recargando. ¿Nos tira algo? Que suba el AMG para acá. Que suba el AMG para acá. AMG, que suba arriba. Voy a intentar hacer una trinchera, ¿eh? García, para atrás. Coge cobertura. Si no me da. ¿De dónde voy? Aquí detrás. Toma posiciones. Venga, Rodríguez, corriendo. ¿Cómo? Avisa a Cabrera. ¡Cabrera! Súbete aquí, que tiene mejor visión. Puig. 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 Esa le manda ahí, que te diga Arnal. Tiene una AMG. Aquí delante. Tenéis una AMG. Vale. Y a la AMG que hay ahí delante. Estamos muy apelótonos ahí. Como nos meten un trayazo, estamos jodidos, ¿eh? No, de hecho, vos me tenéis que avanzar ya hacia él. Avanzamos en la siguiente trinchera. No, en la siguiente trinchera no. Hay que coger el mismo camino que ha cogido Rodríguez. Por la izquierda. Que se quede Cabrera detrás cubriendo. Y el resto avanza, ¿vale? Castellano, vamos. Llávatelo a Arnal. Vámonos. Volé, vamos. Voy con ellos. Venga, vete con ellos. Sí, 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 sí. Avanzáis todos. Vamos, Cabrera. Abajo. ¿Por dónde estás, Rodríguez? Pinzón. Coge un señor de tu compañía. Vete dirección 250 y observa dónde está la ametralladora de la cota 184. A ver a cuánto queda como para saltar allí. No me extraña que pongamos tantos cabos. Ojo a la espalda, ¿eh? Vale, Mo. Ve moviéndote ya con los tuyos a dirección 250. Se han ido Pinzón. Si me vuelve a llamar Sargento, lo mando a la mierda. Corre, 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 corre. Sección de ametralladoras también. Pero grave, grave y consciente. ¿Alguien? No. Vale. Vale, vale. Sección de ametralladoras, 20 metros a la derecha. Ábrele, ábrele. Señores, os estáis exponiendo una ametralladora que hay en 220. ¿Qué estáis haciendo? Eh, detrás, la retaguardia, la retaguardia. La retaguardia. Bien fuerte. Tenemos que ir delante justos, ¿eh? Eh, la retaguardia. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Desde... 180, 140. ¡Hentan hostias! ¿Quién está herido? Yo estoy herido, me estoy mirando. Ahora que el médico me es un pujado. Ya, el líquido es un pujado. Me estoy quedando el toniquete. Vale. Le tiro a uno. Ahí está, buena. Gracias, dos. Doctor, cuando usted pueda me es un pujazo, ¿eh? Granada. Infantería, dirección 210. Voy a poner el sargento. Infantería 210, ¿eh? Castellano Villar, lanzar Granada o esos nos van a subir, ¿eh? Sí, sargento. Tengo el sargento aquí. Evacualo para atrás, evacualo para atrás. Cuerpo en tierra, Arnal. Cuerpo en tierra. ¡Coño! ¡Coño! Creo que está muerto, ¿eh? Creo que está muerto. No sé, está jodido, ¿eh? Disparan desde Narvik, ¿eh? Disparan desde Narvik, ojo. ¡Pues! ¡Mirá a ver el sargento! Para atrás, Arnal, para atrás. ¿Tenemos algo en la retaguardia? Vale. Abre, abre fuego. Estoy trayendo a García. No le doy a nada, tío. Ahí, ahí, ahí. Dale, dale cañón. ¡Métele, métele, métele, métele! ¡Mira cómo huye el perro! ¡Arnal! Coge la sección, coge la compañía de fusileros y ataca la cota que hay en 220. Debe de estar libre. ¿Dónde está la cabaña, no? Sí. Debe de estar libre. ¡Alemanes! ¡Alemanes! ¡Dirección 180! ¡10 metros! ¡Están aquí delante, eh! ¡Rodríguez! ¿Dónde está García? ¡Cógele a algún alemán! ¡Cabrera! 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 ¡Ese tiro me ha quedado cerca! ¡Yo, yo, yo! ¡Dime! Sí, hay que tomar esa posición, hay que cambiarnos ya porque en cuanto nos queremos dos minutos para empezar a chequearnos la artillería. La sección de ametralladoras se queda aquí y cuando llegue la sección de fusileros mueve, ¿vale? De acuerdo. ¿Qué onda ametralladoras aquí, eh? No moverse, eh. Eh, siguen disparando de 140, eh. ¡Primera compañía de fusiles, coño! ¡Vamos, hostias! ¡Hostia, vamos! ¡La MG nuestra tiene vista al cañón, eh! ¡Me lo ha dicho, eh! ¡No, el cañón hay que destruirlo! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Fuert! ¿Hay alguien más que esté ahí? Eh, tengo que escarbarera con la MG. Vale. Necesito, voy a necesitar ayuda porque estoy muy herido. Voy. Estoy con la cabeza. Vale, te pongo un tornillo que tiene brazo, eh. El torso, el torso, mira a ver que está sangrando. No, 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 aguanta, aguanta. Y si no, yo te llevo al médico. Tú intenta, intenta taponarte las heridas. Venga, que lo estamos... Hasta los tapones de los heridos me los he metido ahí. Lo estamos consiguiendo, lo estamos consiguiendo. Venga, aguanta. No te me vayas, cabrera. Me cago en Dios. No me jodas, cabrera. Venga, no me jodas, tío. Vamos. Vamos, cabrera. ¿Sabes si el otro han tomado la posición? Vale, en teoría no está sangrando. Sí. Coge el AMC, eh. Y vámonos de aquí. Recemos porque no sangre. Espera que no sangre. A ver si sobrehibe. Vamos a ver si el médico... Solucionarlo. Este va a tener que estar en cama mientras... Hay que aguantar la posición. Ve para adelante, venga. Incórpórate a ello. ¡Médico! ¡Venir aquí! ¡Montar trincheras, coño! ¡Médico, ven aquí! Lo he estabilizado, pero creo que ha perdido muchísima sangre. Sí, ha perdido mucho. Yo creo que también estaba moñeco. Le meto un minuto. Vale. Voy a intentar hacer algo de protección. Moulet, ¿sabemos algo de la sección de ametralladora? Nada, nada. Rodríguez está abatido. Y mucho, mucho... Pero está... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que se le puede sacar! ¡Abatírense, hombre! ¡Hostias! ¡Asegurad los muertos! ¡Habrera muerto! Hostia puta, si Rodríguez está en la mierda, tío. ¿Alguien más está herido, Leve? ¡Moulet! Necesito que encargue a alguien o que lo hagas tú un recuento de los que tenemos disponibles. ¡Recibido! Y... Que formen perímetros al menos cuatro. Y que alguien registre muertos buscando granada o cualquier cosa que nos haga falta. Si le falta munición, que cambien de arma. Voy a... Comprobar cuerpos a los muertos enemigos. Meterle un tiro en la cabeza. Seguro de que están muertos. Hidrataros. Y... Ahora haremos marcha. ¡Ufff! La fortaleza de enfrente no parece... No tiene ritmo cardíaco. Vale. Estoy... Revisando mapa. Recupérese. Tenemos en dirección... Vale. Suroeste. Otra estación de Meje. No, no, no. Esta estación es la que estamos. Esta es la que estamos ya, sí. Ahora tendríamos que tirar hacia... Hacia la artillería. No sé si es la fortaleza aquella. Espérate. La fortaleza aquella que... En el mapa aquí. No, no, no. No está ahí. Está... Está cerca... Está por oeste, ¿no? Está antes de Narvis. Tiene que estar por aquí. Eh. En el pueblecito que había de camino hacia esta cota. Desde aquí no se ve, ¿no? Está por aquí, delante. Son 340. 3... Está ahí, perdón, perdón. Está aquí en tan 90. Detrás de esta montaña creo que hay casa. Ojo. Creo que la han vuelto a ocupar, ¿eh? Eh, está ahí detrás de la... Detrás de ese risco. Sí, ¿verdad? Ahí está la población. Ahí hay un flaco que está ahí otro, ¿vale? Tenemos explosivos. Hay un soldado con un TNT. Con una carga de TNT. Pero estaba por el suelo. Yo tengo... Una carga. Arnal está, ¿no? Pinzón también. Sí, sí, sí. Yo tengo una carga. Vale, recuperar... Recuperar esos explosivos. Está aquí debajo. Sí, es un flaco. Está tirándole a los polacos, ¿eh? Vamos a funcionar como una sola unidad. ¿De acuerdo? Sí. Vale, tengo la carga. Tengo cargas de TNT. Oigo vehículo, ¿eh? ¿Qué dirección? Dirección 320. ¿Los serán los camiones que había del pueblo antes? Es posible. Ojo al loro. Puede ser que estén reforzando. Vale, abrimos mapa. Estamos en la cota 193 actualmente. Aquí debajo, debajo del collado ese. Donde suena la artillería. Hay una vía de tren. Y dentro se va ocultando la artillería según va disparando. Lo que vamos a tener que hacer es localizar esa pieza de artillería que sacan. Y hay que destruirla con explosivos, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, vamos a hacer dos bajadas. Una sección, parte de una sección por aquí. Y la otra por el collado un poquito. Uno se mantendrá arriba del collado y otro bajará por el valle. Será una distancia de 50 metros. No mucho más, ¿eh? Vale. La sección de la derecha empezará a atacar. Esa la va a llevar Moulet. Vale. La sección de arriba que la llevará Arnal estará preparada para atacar a la artillería desde arriba. Una vez que bajemos, hay que despejar suficiente como para que podamos poner carga y volver aquí. O sea, sea aproximadamente unos 5 minutos. Y hay que ser ordenados y rápidos a la hora de poner la carga. Porque una vez que la pongamos y pasan los 5 minutos, o estamos aquí o podemos volar por los aires, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Nosotros no mantenemos arriba mientras Moulet maniobra? No, no, no. Bajamos hasta el collado, unos 100 metros para allá. Un plado 88 y por lo menos 20, tío. Eso es. Vale. Vale, pues cabrera, tú te quedarás arriba con Arnal. Desde la cota hay buen tiro para la mediadora, ¿eh? ¿Cuántos somos en total? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Dice que tiene buena visión de ametralladora, ¿eh? La siguiente colina aquella y la aguantamos allí, ¿no? Sí, ahora aguantaremos el resto. Iremos detrás vuestra. En cuanto vosotros coloquéis, no hace falta que tengáis posición de tiro. Porque el tiro lo comenzaremos nosotros y vosotros asomaréis para empezar a dar. ¿Vale? Vale, dirección de artillería, 320, ¿vale? Nosotros a la derecha. Vale. Entonces, pinzón o Arnal. Si estáis los dos en pie cuando lleguemos a la artillería, una vez despejada la zona, colocaremos. Vamos a colocarlo a siete... Vamos a ponerlo a siete minutos, ¿de acuerdo? Vale. Y volveremos aquí. Estaremos a este recuerdo y cuando estalle... Ya sabemos que está tomado por cole, pero no quiero que pongamos la carga sin estar todo despejado. Y seguro de que podemos volver aquí. Si no, nos inmolaríamos allí. ¿De acuerdo? Perdido, ¿vale? Vale, marcha. Venga, va. Quítos de aquí. Coros para tierra. No asoméis nada. No asoméis nada ni abréis fuego. Cantárselo a Mowlet, que no abran fuego. Joder, y mira que lo he dicho. Mowlet. Habrá que preparar granadas, ¿no? Sí. Mowlet. Vamos a bajar por aquí, por la izquierda, ¿vale? Por la izquierda, por la izquierda. Sí. Vale, vamos a bajar por la izquierda. Mantener posiciones y escuchar. Nada, hay que bajar por la izquierda, ¿vale? Hay que ser rápidos. Identificar los enemigos. No nos vayamos a tirotear entre nosotros. Hostia puta. Ojo, ojo. Abrir. Abrir los ojos. Mierda. No veo al tirador, ¿eh? Localizarlo, coño. No lo veo, no lo veo. Máchate. Está en la cota de abajo. Viene por abajo, para izquierda. Vale, la ha invitado a seguir. Ha batido. Sí, sí, tírale. Tírali. Vale, ya está, ya está. Ese ya está muerto. Tienes suerte de tener la cabezadura, ¿eh? Sí. Eso sí es verdad. Vale. Cabrera. Cuando empieces a escuchar la jarana, nos apoyas por la parte izquierda y luego hacia la derecha, ¿de acuerdo? Puig. Ojito. Ojito con... Con apoyar a la espalda del compi, ¿vale? Vale, bajamos. Vamos por la izquierda. Mowles, tírale. Venga, vamos. Bajamos. Está dos. Despacito, ¿vale? Despacito. Venga, salta García, salta Castellano. Vamos. Vamos. Vamos, siguiente salto. Vamos. No os quedéis aquí en la piedra. Vamos. Por aquí, por aquí, por este lado. Veo artillería, veo artillería. Veo artillería enemiga. ¡En el camino! ¡En el humo! ¡Infantillería en el humo! Cubre, 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 cubre. Vendaje compresivo. Rápido, rápido. En el torso. Molera, avanza un poco. Siguiente roca, vamos. Pues, tengo aquí un herido. ¡Infantillería, infantillería! ¡Infantillería por la derecha! ¡Infantillería por el norte! ¡Infantillería por el norte! ¿Dónde están, Mowlet? ¿Dónde están? ¡Venga, veníse conmigo! ¡Venga, cubierto! A la roca que hay en dirección 340. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Médico! ¡El médico ahora mismo está con... No sé quién coñás, pero está ocupándose de alguien. ¡Pinzón, vamos! ¡Vamos! ¡Calta la siguiente roca! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡El movimiento! ¡Sí, el movimiento! ¡A la derecha! ¡No lo veo, eh! ¡No veo el camión! ¡Camión de tropas subiendo! ¡Camión de tropas subiendo! ¡Camión de tropas subiendo! ¡Somad y disparadles, coño! ¡Que estamos en una guerra, hostia! ¡Cuidado con la cabeza, eh, Mesa! ¡Cuidado con la cabeza! Esto por Madrid Y esto por Guernica ¡Dale ahí, dale ahí, dale ahí! ¡Venga, seguimos! ¡Mulet! ¿Tienes controlado el frente de la artillería? ¡Vamos, vamos! ¡Volvemos, objetivo artillería! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está en movimiento, está en movimiento, está en movimiento! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, a la artillería! ¿Hay alguien de los nuestros por aquí? ¡Enemigos delante! ¡Camión delante! ¡Aquí enfrente tenemos aún unas piernas, unas piernas! ¡No sé de quién sean! De humo, he tirado Llámalos de atrás, rápido Llámalos de atrás ¡Llámalos de atrás! ¡Mulet! ¡Mulet! ¡Muove hacia el flag! ¡Dime! ¡Ordenes! ¡Al flag! ¡Dirección! ¡30! ¡Listo! ¡Cosfora el paciente Rodríguez! ¡No se está mal! ¡No lo sé! ¡No, no! ¡Nosotros hemos venido directamente aquí! ¡No pongáis las cargas todavía! ¡O se van a accionar, Viga! ¡A ver si viene algo! ¡Tomas posiciones! ¡Todavía no se pone nada! ¡Dile a Cabrera que baje! ¡Decidle a Cabrera que baje! ¡Cabrera está aquí ya! ¡Pero lo hemos eliminado! ¡El camión! ¡Ajento Rodríguez se incorpora, eh! ¡En rumbo 5! ¡No! ¡Caja! ¿Quiere una medalla? ¡No! ¡Pues yo sí la quiero! ¡Arnal! ¡Coge a Caja y a Castellano y mira a ver el senida metralladoras! ¡El resto que mire! Hostias Castellana ha caído Metralla Arnal Prepárate para bajar esa niña metralladora Llévate a cuatro tíos Cuatro El resto se mantiene Pinzón se queda Sí, estoy aquí En el muro lateral Exterior izquierdo De la iglesia Vale Cubrir todos los sectores Es mío, es mío Llévate a Castellano A Caja A Vidal A Villar Y a Suriano Mou Organiza el perímetro Con lo que tengamos Incluida el MG Tiene ello, tiene ello, eh Quieto Sigue sangrando Aguanta Fuerte, estás por ahí Ven Mira, a ver Míralo, míralo Como llora el cabrón Ya está Al loro, eh Pinzón, al loro Si anda y habla Es válido Dime Sí, sí El camino hacia allí Pinzón, ocúpate tú de eso Moulet Que alguien mire la espalda, eh Tiene 10 minutos Dale, dale, dale Es que no me quedan balas, eh Muertos Rematen, rematen Cógete Cógete un Mouser Aprovechad para stackear los peines Vamos a estar más jodidos Que la hostia Habéis revisado las cajas de municiones y todo, alemanas Señores, por atrás Quédate por ahí Baja, infórmale Villar Dile que suba Que vamos a explosionar Esto No queremos que llegue más refuerzos Y nos pille aquí De acuerdo Sí Me ha parecido ver algo por la orilla Del nido de ametralladora, ¿verdad? Pienso en cuántas cargas llevas Ve colocándolas Sin activarlas Castellano, sube, mira, a ver Ahí arriba, en la cota Ahí hay un señor nuestro Voy para allá Vale Creo que ha caído alguien de los de abajo Querían una medalla No había dicho que no fuera todo lo póstumo Sí Bájate Bájate con Rodríguez Y apóyalo Llévate a Fuet por si acaso ¿Quién se queda aquí? ¿Quién está aquí? Meza, tú estás, ¿no? Bajamos con Fuet A reportar abajo, ¿vale? Se queda a Pintón Vale Conmigo, Rodrigo el nido de ametralladoras que hay a la derecha casi en la orilla pasado el camión hay un nido de ametralladoras, creo que hay alguien dentro abre fuego, abrirle fuego se asoma, se asoma, tírale ¿Estás bien, Pinzón? Alfer, Alfer, Escobina Dime Hemos tenido contacto con el HQ de enfrente de ahí abajo me han pedido que venga a informarle de eso y que estamos ahí parados un segundo Alfer, ese soldado cayó vale ¿Las situaciones que necesitan apoyo o qué? Dime Aquí, aquí Dime Aquí Pinzón, asegúrate de que SMG está muerta Arnal Fórmame Vale Vale ¿Pero habéis llegado hasta allí? No Vale Castellano está Sordo Ale, relevo Arnal Llévate a Villar y a Caja ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Coloca las cargas Pinzón Ya, ya se ha puesto una Ya, Pinzón Tienes literalmente 5 minutos para ir y volver Ven hacia aquí Ven hacia aquí ¿Vas a esa casa que tiene el camión a la derecha? Sí La chequeas y vuelves Pillar, Caja y tú Tenéis 5 minutos Vamos a poner las cargas ya, eh A 10 minutos Desde ahora, listo Arnal, carga a 10 minutos Las dos cargas que hay En el flag Ha ido Estará tu carga más la que pongas Bueno, espérate Yo creo que puedo Yo no sé cómo mierda funciona esto En 300 y 270 Sí, es normal Son los alemanes Van a bombardear Narvik Hostia puta Están muy cerca Sí, estamos bardeando a Narvik Coloca las cargas Moulet Organiza la retirada Que estén todos atentos 10 minutos, ¿no? Sí En la cota anterior En la cota anterior, ¿vale? La compañera La compañera Es esta moto Cuidado, eh Con la desartillería Vale, sí Lo veo Han registrado la casa Vale, Moulet Retirada la posición anterior De la cota Sin orden, ¿vale? Percibido Señores, retirada A la anterior cota Nos vamos Vamos El cuartel que habías dicho Que los he enviado para allá Y estaba libre Ojito que arriba No haya nada, ¿eh? Voy a hacer que no hayan tomado la posición Uy, la metralla Hacer perímetro, ¿vale? Hasta que no escuchemos Cómo explosiona Y mandemos un par de tíos A asegurar Vale, formamos perímetro Que a mí me da Que alguien ha calculado mal el tiempo Si alguien tiene Una bandera noruega Que la ponga Porque la nuestra No va a salir En los libros de historia Un camión con radio Hicimos sabotaje En la radio Pero No había nada Es eficiente Arnal, ¿cuánto quedará? Le quedan cuatro y medio Vale Pues fúmese un cigarro Como mucho habrán bombardeado Los polacos Que han llegado A estar dentro del polo ¿Cómo se baja esta bandera? Unos cuatro minutos O cosas latiros Si es que fuéramos franceses, ¿eh? Oye Darse cuenta ahora Sí, ¿verdad? Haz un café, anda Ingeniero, ¿tiempo? Eso nos quedarán Dos diez más o menos Bueno, que alguien se arranca A cantar algo, ¿no? Me digo a cantar J Eso es Eso es Narvik, ¿eh? Meza, no cagas en el búnker Que se cabrea cabrera Cinco segundos y le digo Cinco Cuatro Tres ¿No? Joder 30 Así que ahora A partir del eminente A los aires No se impiden ver Hasta la bandera Revolucionaria Detonación, señores Tres Dos Uno Joder Joder, con el poquito Nada A ver si no se se va al final A ver si se ha congelado Yo no me enteré de nada, tío Que estamos esperando Que yo no escucho a esta gente Ay, señores Joder, ni balas me han quedado ya Joder, ni balas me han quedado ya